Quiero ir por mí, quiero ir por mí, quiero ser prohibido, quiero estar dormido Dame la vida y cantemos la suerte del amor Dame la vida y cantemos la suerte del amor Dame la vida y cantemos la suerte del amor Dame la vida y cantemos la suerte del amor Abre la dirección de amor, hacerte el amor